Hoy me voy a convertir en esta muñequita que ustedes ven aquí ¿Y ahora cómo te sientes? Es 15 Te ven mucho, mucho dolor Hola mis niños, ¿cómo están? Yo soy Mariana Y sean bienvenidos a mi canal ¡Mua! Me ven en estas fachas no muy presentables porque son las 3 de la mañana Y vamos saliendo a grabar el video de los cracks Tenemos todos muchos sueños Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Tienes sueño? Estás divina, regia, empoderada Se anda eléctrico desde anoche, se tenía que dormir temprano y se terminó durmiendo a la una ¿Por qué? Se tomó como 20 Red Bull Nando es loco definitivamente Él sabía que tenía que pararse la 3 de la mañana y se tomó 80 Red Bull No, 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 no puedo Bueno, hoy vamos a ver todo el tras cámara, este jetreo para llegar a grabar el video de los cracks Todo el mundo está vuelto loco en esta casa Ya lo tuvo, está allá afuera No tenemos que ir ¿Tienes sueño, Yolo? En esta casa todo el mundo está como loco Y esta cámara no te enfoca, Yolo A las 3 de la mañana la cámara no enfoca Ay, 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 la cámara La cámara es del demonio Mi padre tiene de demonio Ay, Dios mío Y es la canción del Free Fire No te enfoca, Yolo No te enfoca Yo me tuve que pintar las uñas a última hora porque me las pinté ayer Y se me vieron a la llave por estar lavando el plato, chicos Caje del asicio Ajá, llegó el autobús ¿Te sientes de Maluma? Sí, sí, estoy nervioso, son las 4 de la mañana y hace bastante frío Marco, ¿a qué hora te acostaste? Me acosté a la 1 y solo me dormí 2 horas Un hombre guerrero Necesito más sueño ¿Necesitas sueño o dormir? Nada, dormir No, no, despiértate ahí con un rapeado intenso, dale Dale Cuenta de entrada, no comienza el luteo y ya di de baja Me desplazo sin casco, que le ando campero, soculto, flomudo, katana Ya no son los mismos, son 10 los caídos, me ligo los toques Y ahora me quedo tranquilo, que le ando asomando de sopa a tu hermano La vida toda, la vida toda Ya, ya, vamos a despertar los vecinos Vámonos, Jota, vámonos, chicos, ¿qué haces ahí? Yo me siento mal a esta hora Dato curioso, a esta hora de la madrugada Siempre me siento mal, me da ganas de vomitar Es como un don Y de paso me salió un grano aquí, horrible Ya va a ser un moco Yo lo tengo hambre ¿Tienes hambre? Oh, qué raro No lo sabía Estoy sorprendido, he impactado Hola, ¿qué tal? Muerta Tenía como 800 años que no me ponía unas botas así Cuando era pequeña así En la parte de abajo tengo puesto mi traje de día de hoy En la parte de arriba, mi amor, Mariana Vamos a ver cómo me va con estas botas el día de hoy ¿Te gustan mis botas? Aquí, aquí se ven bien Sí, están bien chingonas Vamos, señor, déla toda Ponga Titania ahí, Wonder Woman, algo Wonder Woman Wonder Woman Moco Sí Moco Mire, qué es moco Me siento mal, no me imaginas ¿Por qué? ¿Qué sientes, Mariana? Tengo ganas de vomitar Está embarazada Mariana está embarazada ¿Qué? Está embarazada de ti, Yolo ¿Embarazada de mí? Bueno, yo le hago todo a los muchachos que quieran ¿Qué? Bueno, son las 5 de la mañana y nos están siguiendo nuestro desayuno ¿Cómo se llama esto? ¿Y esto qué? ¿Pancito normal? Un tamal Ah, un pancito Es tamal ¿Un tamalito? Un tamalito ¿Que no hay café? Cafecito ¿Cafecito? Todos están un poco muertos del frío Pero para no Estamos en el momento de producirnos Lo más parecido al personaje que se puede hacer algo por estas caras marginales por la vida En mi Instagram siempre les dejo tutoriales de maquillaje, así que vayan a seguir Ahora, Mariana es maquilladora profesional Estoy enseñando a maquillar a tener los tips de Mariana Hoy me voy a convertir en esta muñequita que ustedes ven aquí Se llama Moco Te faltan los labios rojos, Mariana Sí, pero morado con labios rojos no pega Vamos a poner ¿Cómo que no? Ahí salen los labios rojos No son rojos, son color labios Ok, ya estoy lista Utilicé un poquito tonos rosaditos Porque Moco usa un tono como morado Pero me pareció como muy fuerte Con una peluca azul, ¿no? No sé Díganme ustedes Se me despegó esta pestaña ¿Por qué? Ok, llegó el momento a la verdad La vamos a sacar Uy, ¿qué es esto? La peluca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Las botas Vamos a ver cómo se ve todo esto puesto Dios mío Falta el toque especial El toque especial de este disfraz que es la peluca Aunque tengo que confesar que me gusta más así, ¿no? Sí, te ves mejor así, Mariana Sí, sí, me veo mucho mejor así Voy a ir a la película de los dientes Parece como me queda Está bien suculento Eres el moco que más quiero Siempre pito moco Listo para hackear Bueno, si quede, cuéntenme Quiere que me pinte el cabello así como Sofía Castro Del uno en diez, ¿cuánto me da? No me queda tan mal Nos han llamado para grabar a nosotros dos Nos toca Y está haciendo frío y está lloviendo Y, oh por Dios Esta es la mejor parte del video Porque aquí yo mato a Mariana, chicos Voy a matarte, Mariana Ya Panda y yo estamos preparados para grabar Miren, Panda Guerrero Panda va a hacer algo muy malo el día de hoy No sé si a ustedes les guste Voy a hacer esto Por eso tienen que ir a ver el video de los crackles Haremos el link aquí abajo en la descripción Bueno, dormimos como unas dos horas Porque mientras los muchachos estaban grabando Yo no dormí, yo estuve aquí grabando el tras cámara Ah, bueno, Panda, sí, es verdad Yo sí dormí, mi amor Una mujer que se recupere Mira, ya hay perritos Mira los perritos Mira Mariana es como una combinación entre Sofía Castro y Medusa Parece una de descendientes A una de esas de descendientes, ¿sabe? Y dicen que soy boba Ella es muy exagerada ¿Cuándo tú me estás de Bubi? ¿Cuándo tú me estás de Bubi? ¿Cuándo tú me estás de Bubi? ¿Cuándo tú me estás? ¿Cuándo tú me estás de Bubi? ¿Cuándo tú me gané para el video de los crackles No, a ver No, no, si huele rica Si huele rica Mariana, ¿cómo te sientes? En 15. Pero es mucho, mucho dolor. ¿Verdad? ¿Por qué te deposito los tacones? Porque hay que darla toda por el personaje Niños, me dobló el tobillo en grabación Uy, me duele muchísimo Porque es que yo, tú sabes, siempre diva, nunca indiva Me vine en tacones porque mi personaje tiene Tacones, tiene botas Lo presentía, lo presentía, pero me estaba viendo bastante Uy, ay, ay Se veían los zapatos que yo tenía puestos Y ella tan linda se los quitó Los suyos para dármelos Y así yo pudiera descansar mis piecitos Una mujer que se cae y que se levanta Y vuelve a grabar El clima está terrible Llueve, escampa, llueve, escampa Llueve, sol, escampa, frío Calor, ay, no, no, no Todo en un minuto Uno, dos, tres ¡Ay, joder! ¡Te maté! ¡No! ¡Mátala! ¡Paz! ¡Yo no! ¡Paz, paz, paz, paz! ¡No! Mis niños, aquí abajito en la descripción Les dejaré el link del video musical de los cracks Para que vayan a comentar Mariana, la hacker, se merecía el bulla Y bueno, mis niños Ya llegamos a la casa Después de 15 horas continuas de grabación Estamos un poco exhaustos Queremos descansar por una semana aproximadamente Terminé mi idea con este grano horroroso Dios mío, bendito ¿Por qué será que la vida es así? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden que aquí abajito en la descripción Les dejé el link del video clip de los cracks Para que vayan a verlo y lo disfruten Porque lo hicimos con mucho amor No olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Por aquí nos vemos muy pronto Pero mientras tanto Moco los espera en Instagram ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!